¡Ahí lo tenés, al pelotudo! ¿A mí? ¡Cacho! Vos sos cacho, ¿no? Sí. Nosotros somos tus tíos. ¿Te acordás? ¡Boludo! ¡Una puta que los parió! ¡Maricones! ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! Escuchame. ¿La viste a tu abuela? ¿Qué haces? ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre, hijo de puta! ¡Para, no te caltees! ¡Para, escuchame! ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¡Será posible no saber lo que es una abuela! ¿Dónde está tu mamá? Pa' comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡Ahí otra vez! ¡Ahí otra vez! ¡A punto de puta! ¡A punto de puta! ¡A punto de puta!